La verdad que fue una experiencia hermosa, las nenas dejaron todo. Por primera vez traemos el segundo puesto, el segundo podio y tercer podio. Así que allá en Brasil, en una competencia internacional donde ellas estaban a la par de todo, fue muy, muy hermoso y han disfrutado, hemos tenido clases, hemos paseado, hemos ido a la playa. Así que felices, la verdad que un grupo hermoso, se ha hecho un gran recambio en el instituto, ya que las chicas más grandes se han ido y bueno, y ellas se han pasado, la verdad que estuvieron a la altura en todo momento. ¿Dónde estuvieron específicamente y de qué tipo de competencia estamos hablando? En Itajai, en el torneo de Mary Rose. Nosotros competimos en las categorías de Jazz y Show. Y bueno, en Jazz salimos terceras y en Show salimos segundas. Mónica, y en lo que respecta también a la delegación, ¿con cuántas chicas viajaron? ¿Qué edades tienen ellas? Sí, éramos 30 desde los 8 años hasta, bueno, adultos y 5 mamás que nos acompañaron de 10. Estuvimos un día antes en Buenos Aires y después viajamos a Florianópolis y desde ahí nos llevaron a... todo súper organizado, la verdad que los padres, la agencia con los pasajes, todo muy, muy bien, todo organizado, nos esperaban, el hotel en Itajai, increíble, todo, pileta, no, no, no puede ser, el teatro al lado, muy lindo, una experiencia hermosa. Agustina, bueno, contanos cómo fue esta experiencia, cómo les fue en Brasil a todo el equipo, a toda la delegación. Bueno, nos fue bien porque ganamos en las dos coreografías dos premios, el segundo premio en cardio y en Jazz el tercer premio. Y nada, re bien en Brasil. ¿La primera vez que viajabas al exterior con el Instituto Romano? No, ya viajamos varias veces, fuimos a Buenos Aires, igual clasificamos, Brasil, así que venimos viajando hace mucho tiempo.